Esto es una cobertura periodística para Fogón en Fogón de la República Argentina, Tiempo de Cambio de Montevideo, Uruguay y Radio Frecuencia 808 de Salinas. Y aquí estamos con el secretario del Partido Comunista del Uruguay, Castillo. Y terminamos de salir, como quien dice, de la entrega del material fotográfico. ¿Qué significa eso para ti como persona y al partido como institución política? Mira, primero gracias. Gracias a los compañeros, a los compatriotas en Argentina. Gracias a la audición, el esfuerzo que hacen en la radio. Gracias a vos y a todos los compañeros por dejarnos expresar por un par de minutos. Mira, yo traté de decirlo allí en muy pocos instantes, en muy pocos minutos, esos sentimientos que se le cruzan en la cabeza, en los recuerdos de cada uno de nosotros, cuando participé de una actividad tan emotiva como la Jornada de Dios. Fue muy sencilla, fue una actividad muy corta, relativamente en plazos breves, que era el tiempo que tenía la Intendenta de Montevideo para estar allí. Pero para nosotros era poner en manos de toda la ciudadanía, poner en manos del gobierno departamental de Montevideo un pedazo grande de la historia del Uruguay. Porque no podemos minimizar los hechos. Una cosa es ser modestos. Y esa modestia es que no tenemos que perder los militantes, no tenemos que perder los revolucionarios. Pero otra cosa es el negacionismo. Nosotros no podemos negar que una gran parte de la historia del Uruguay de la década del 70, del principio de lo que eran las medidas prontas de seguridad, de lo que fue el golpe de Estado del 73, de lo que fueron las medidas represivas que ocultaron la dictadura, estaban los registros del popular. Y esos registros no son automáticos. Esos registros no se hacen por radar, no se hacen por obra, sino que es de propios compañeros, de los propios compañeras nuestras, que se jugaron el pellejo, que efectivamente estaban predispuestos a hacer una tarea que se le había encomendado, que era poner a salvaguarda la mayor parte de nuestro capital, que eran los registros fotográficos. Eso tiene un valor histórico increíble. Vos fíjate una cosa, casi 50 años después, nosotros estamos siendo protagonistas de recuperar esos rollos que se creían perdidos, que se creían utilizados, ponerlo en manos del centro fotográfico de Montevideo, que con esas técnicas que tienen, con esa capacidad y el cariño que le dedican los técnicos, poder transmitir ahora en imágenes lo que estaba viviendo en Uruguay en aquel entonces. Con miles de protagonistas, con centenares de hombres y mujeres movilizados, luchando, peleando, enfrentando con solamente el cuerpo, con las manos o con un cartelito, con la bandera uruguaya, a los carros lanza agua, a los caballos, a los tanques de guerra que ponían en la calle, a las camionetas que le tiraban arriba a la gente. Y no había miedo porque había conciencia. Lo que no había, de parte de ellos, lo tenía el pueblo uruguayo. La conciencia cívica, el deber político de salir a movilizarse y a defender las libertades públicas, la constitución de nuestro país, la democracia, que era lo que estaban haciendo en un pedacito de ellos nuestros compañeros del popular. Pues ahora, lejos de ser un relato, lejos de ser parte de la memoria de algunos, es parte de un testimonio que los más jóvenes, que los que no vivieron por un problema de edad de esos momentos, que las generaciones que nos van a relevar a nosotros dentro de 20 o 30 años, que van a estar aquí ocupando otros cargos de responsabilidad, identifiquen en las fotos y en las películas, ese Uruguay del 70, ese Uruguay que fue gestando, bueno, entre otras cosas, la unidad y la efervescencia de los cambios políticos para nuestro país. Así que, mucha cosa, mucha. Sentarnos allí, rodeado con todos ustedes, con todas las compañeras y los compañeros, el estar hablando con Carolina de frente al público, de frente a la gente, y ver caer las lágrimas de hombres grandes, de mujeres grandes, por la emoción que se vivía en este instante, fue una de esas grandes cosas, de los grandes acontecimientos que me han sucedido en esta responsabilidad. Castillo, te agradecemos muchísimo.